¡Veamos una interesante nota con la doctora Vicky Penadillo desde el Centro de Alergia y Asma! ¡Doctora Vicky Penadillo, bienvenida! Vamos a conversar un momento y a pasarlo, por supuesto, agradable, aprendiendo todo con la doctora Vicky Penadillo desde el Centro de Alergia y Asma. ¡Bienvenida! Buenos días, queridos pacientes, 100% fitness y justamente en estas épocas de pandemia, siempre con temas importantes para su salud. Así es, doctora Vicky. Y solamente escuchamos a todo el mundo ahora que está preocupado por recibir la vacuna contra la COVID-19. Tú ya te vacunaste, te falta, ¿cuánto te falta? ¿En qué edad estás? Y bueno, está avanzando relativamente rápido, felizmente. Pero nos olvidamos de que hay otras enfermedades, como por ejemplo el neumococo. ¿Cómo podemos prevenir esa enfermedad? ¿Cuál es la tasa de esa enfermedad actualmente en nuestro país y por qué es importante la vacunación? El neumococo es una bacteria que produce muchas enfermedades. Normalmente en neumococo pensamos en neumonía y es así. Pero también produce otitis media, produce bacteriemia, es decir, infecciones generalizadas y también la temida meningitis, ¿no? Más o menos el neumococo es causante de más de un millón y medio a dos millones de muertes al año. Bueno, esta enfermedad, la neumonía y todo lo que se refiere a la bacteria neumococica es bien importante, ¿no? Y es un tema de salud pública y un tema que nos compete para poder también así progresar y avanzar como país en cuanto a tema de salud se refiere, en lo que todavía estamos lamentablemente rezagados, ¿no? La transmisión del neumococo es también así por vía aérea, es decir, por las gotitas que se emanan, al igual que el COVID, cuando uno habla, estornuda, tose, ¿no? Se transmite de esa manera, ¿no? Y el riesgo de enfermedad y de mortalidad es mayor cuanto menor es la persona, ¿no? Es decir, por eso, en el esquema de vacunación de los niños menores de un año, ya felizmente hace varios años está contemplada la vacunación contra el neumococo, ¿no? Y entonces tenemos la vacunación a los dos meses, a los cuatro meses, a los seis meses, y debe colojarse siempre un refuerzo antes de los dos años, ¿no? Muchas veces esta última dosis queda un poquito limitada a nivel, digamos, este público o también porque no está bien estipulado en el carnet, no se cumple, ¿no es cierto? Y cuando viene el niño acá vemos si solamente tiene tres dosis y entonces obviamente tenemos que completar ese esquema de vacunación. Entonces, personas que tienen más de 40, por lo general no tienen la vacuna, ¿no? Ahora, ¿quiénes obligatoriamente tienen que vacunarse siendo adultos y adultos mayores? Adultos menores entre 40 y 60 años o adultos menores de 60 que digan, bueno, pero yo, ¿por qué me tengo que vacunar? Bueno, pacientes asmáticos o pacientes con enfermedades respiratorias crónicas como fibrosis pulmonar, fumadores, fumadores porque es muy frecuente la neumonía en este grupo poblacional. También personas que sufran de enfermedades que afectan al sistema inmunológico como la diabetes, por ejemplo, la diabetes mellitus o que sufran enfermedades crónicas del riñón o del corazón o hipertensos, ¿no? Todas estas personas siempre tienen cierta proporción y obviamente en este tiempo de pandemia pacientes que hayan superado el COVID dependiendo de la gravedad un tiempo después deben de protegerse también. ¿Por qué? Porque pueden haber ciertas secuelas o cierta sintomatología que regrese con un neumococo o incluso con una influenza. Hay que tener cuidado también con eso, pero estamos recomendando también vacunarse a los pacientes que han pasado, han superado el COVID. Y obviamente los pacientes ya de 60, 65 para arriba, ya ellos sí tienen que tener la vacuna. ¿Por qué? Porque además ellos tienen la propensión a la neumonía, ¿no? Porque el sistema inmune de la persona empieza a envejecer. Y además porque también esto nos protege de infecciones generalizadas por el neumococo. Entonces estas personas reciben generalmente la vacuna 23 valente. 23 valente. ¿Por qué? Porque a veces una persona de la tercera edad entra por una operación de la próstata del corazón y estando internado se infectan o hacen una bacteriemia. Y esta vacuna ciertamente puede protegerlos de esto, ¿no? Entonces por eso es importante conocer los tipos de vacunas y quiénes deben de vacunarse, ¿no? En general a veces ya hay cuestiones ya del grupo etario, de una enfermedad premiante. Entonces como límite estamos diciendo 15 días antes, ¿no? De la primera dosis de la vacuna del COVID o 15 días después de su segunda dosis. Aquí todavía tenemos vacunas de dos dosis, no de una dosis, ¿no? Gracias, doctora Vicky. No duden en escribir al WhatsApp para que les puedan responder todas sus dudas sobre estas vacunas y más en el Centro de Alergia IAPA. Gracias, doctora Vicky. Hasta la próxima semana. Gracias. Adiós. Adiós.